En ocasiones la política también marca un poco el paso de lanzar mensajes gratuitamente y creo que en el tema del turismo hay cierto interés en que ahora haya una turismofobia y creo que hay que medir muy bien esos pasos porque el sector del turismo y nuevamente tiene que ganar en innovación, como todos los sectores, tiene que ganar en capacidad, en mejoras de relaciones laborales, en cuestiones importantes para la sostenibilidad, pero por ejemplo los hoteles fueron un ejemplo en la pandemia de que muchos empresarios adaptaron los hoteles a una mejora de sostenibilidad medioambiental, hicieron inversiones y por tanto yo creo que en este sentido hay que tratar al turismo con mucho cariño y con mucho cuidado porque, y voy a poner un ejemplo, la tasa turística cuando se puso el año pasado, que iba a ser voluntaria en ayuntamientos y tal, eso genera una imagen fuera de España y que España ponga, España o una comunidad ponga una tasa turística a los que vienen de fuera, hubo inversores importantes que dijeron quietos. Por tanto, repito que estas decisiones que toma la Administración, siempre que la tome de acuerdo con el sector, con la mayoría del sector, yo creo que es importante. El sector turismo es un sector muy importante para este país, muy importante para esta comunidad marciana, no podemos entrar ya en cuestiones de turismofobia como está ocurriendo, aquí ya empieza a ocurrir, el turismo reglado, sean hoteles, sean apartamentos turísticos, tienen sus controles y por tanto yo creo que en este modelo está funcionando y en la comunidad marciana está funcionando perfectamente y lo que debemos de trabajar, pero debemos de trabajar en este sector y en cualquier otro, es la economía sumergida.